Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una de las películas que más me ha gustado del 2022, así que apuntadla que prometo un peliculón. Todo está bien en ella, las actuaciones, la fotografía, el argumento y también el trasfondo. Trata un tema universal, los conflictos con los vecinos, solo que en esta ocasión la situación se irá tensando y complicando para dejarnos una historia fría, descarnada y salvaje. De ahí su título, Asbestas, que se traduce del gallego como Las Bestias, haciendo referencia a cuando el individuo pierde parte de su condición humana, a cuando deja de razonar para abandonarse a sus instintos más primarios. Y aquí es lo que nos encontramos, la rivalidad de una familia cegada por el odio. Aunque lo más turbio de todo es que lo que tenemos por delante no es solo el guión de Sorogoyen con Isabel Peña, sino que está basada en un acontecimiento real cuya conclusión es... ¿Cómo definirlo? ¿Triste? Bueno, creo que no encuentro un adjetivo mejor para esto, pero es la típica historia de la España negra. En un pueblo donde viven solo dos familias no pueden convivir, entre ellas se odian tanto que se hacen la vida imposible y acaba ocurriendo un desastre. Esta situación más típica de lo que quisiésemos en la península ibérica surge fruto de la ignorancia, del aislamiento, pero también del éxodo rural y del vaciamiento de los pueblos. El tema se ha tratado en numerosas ocasiones en el cine de este lado del charco, desde la genial Surcos de Nieves Conde, que pone sus miras en una familia de campesinos que llega a la gran ciudad al disputado voto del señor Cayo, donde nos encontramos una situación muy similar a la de Asbestas, es decir, la cinta de los 80 transcurre en un pueblo de Burgos donde viven dos hermanos que no se hablan. Y como suele pasar, el conflicto tiene una base económica, ya sea el Muevemesas Lindes o su versión moderna, no quiero esos molinos de viento. Asbestas, como os dije al principio, está basada en un hecho real. Al final del vídeo veremos las similitudes entre ambas historias, ahora es tiempo de analizarla. La peli arranca con unos aloitadores reduciendo un caballo. Son unas imágenes potentes donde se ve la lucha entre hombre y animal. Y es que a través de la tradición y de las costumbres nos están presentando el carácter rudo y fuerte del pueblo gallego. Puede que las imágenes que estéis viendo generen impacto sobre la peña más sensible o sobre los defensores de los animales y que esto os parezca una salvajada, pero antes de llegar a esas conclusiones os aconsejo no mirar desde el prejuicio. Lo que estáis presenciando es un rito ancestral que consiste en bajar una vez al año a los caballos del monte a unas cuadras, ya que en ciertas zonas de Galicia se encuentran en estado de semilibertad. El principal objetivo es cortarles las crines, desparasitarlos y curarles las heridas que tengan. Si se hace es para evitar las garrapatas y otros insectos, también que se enganchen en la maleza o incluso para dificultar a los lobos el ataque a los caballos. Menos pelo, menos posibilidades de atraparlos. Existe registro de que se practica desde el siglo XVI, pero se han encontrado petrogrifos de hace 2.800 años que invitan a pensar que ya existía una actividad ganadera con caballos donde se hacía ese tipo de doma. Sea como fuere, esa forma de someter al otro por medio de la fuerza será el leitmotiv del metraje. En fin, que toda esta sucesión de imágenes nos traslada a la Galicia profunda. Para presentarnos a los personajes, Sorogoyen nos mete dentro de una taberna. Allí, un grupo de hombres discuten sobre trabajo mientras juegan domino. Es cuando conocemos a Sam, que sin duda es el que pone la voz cantante. Que se traían una cocaína que no pingaba, hostia. Que no pingaba. Tras una larga conversación, alguien abandona la cantina. Sam lo detiene y le pregunta que a dónde va sin despedirse. El gallego le está recriminando a un francés que eso no es cívico ni educado y le señala que no tiene modales. Aquí en España nosotros cuatro íbamos a un sitio. Hola. Nosotros cuatro marchamos de un sitio. Aquí en España, adiós. No es difícil. Acto seguido a ese incidente cambiamos de plano y tenemos a Antoine, que es el francés al que le pedían respeto, saludando con naturalidad a una vecina. Buenas tardes. Buenas. Sorogoyen en esos cinco primeros minutos ha lanzado un montón de mensajes al subconsciente del espectador. Lo primero, nos ha presentado la personalidad de uno de los protagonistas. Ya sabéis, Sam, sí, el tipo que se muestra agresivo ante sus vecinos a los que tiene medio intimidados. Cosa que se ve perfectamente durante la conversación en el bar. Es así nadie que estamos de acuerdo, ¿no? Es un tipo muy cabezón y con las ideas muy claras. De hecho, hay varias frases que definen su carácter. No te equivocas nunca. No es raro que me equivoqueo, ¿eh? Es decir, a lo tonto nos ha hecho un estudio de personalidad. Hostia, pa. He tenido sensación de que todo María Santísima piensa como a mí. En contraposición a esto, aparece el otro protagonista, el francés, que es un tipo que se comporta frente a Sam con más miedo que tranquilidad. Y aunque hayamos visto cómo Sam ningunea al resto de la cuadrilla, podemos intuir que entre estos dos personajes hay un conflicto que va más allá. Daros cuenta de que este no se despidió al salir del bar, pero sí de la vecina. Y ahora repasemos esto por un instante. De la nada, con un buen guión ha sido capaz de introducirnos en la historia, de hacernos como espectador querer saber más y de presentarnos el carácter de los principales. Ah, y aparte de darnos hilos sueltos que queramos atar. Todo en la misma localización, sin efectos especiales, sin trucos y sin un gran despliegue de medios. Es para mí uno de los arranques cinematográficos más potentes que he visto en mi vida. Después de eso, la película se centra en mostrarnos la rutina de Antoine, enseñarnos su día a día, sus relaciones con el resto de vecinos, ya sabéis, con algunos bien, con otros no tanto. Sam tiene un hermano que también le hace la vida imposible al francés y es que, pese a ser vecinos de puerta con puerta, unos no soportan a los otros. Los esfuerzos por parte de los extranjeros para integrarse en esta Galicia rural no funcionaron con todo el mundo. En el metraje, el motivo de los roces no tiene que ver del todo con el tema de la nacionalidad, sino con unos molinos de viento que quiere colocar una empresa eléctrica en las tierras de la aldea. Para poder llevar a cabo el proyecto, necesitarían la firma de todos los vecinos y algunos no están de acuerdo. Sam entiende que es culpa del francés, que les ha comido la cabeza a los del pueblo y por eso se la tiene jurada. A través de este conflicto, Sorogoyen profundiza en temas complicados. Para empezar, la xenofobia. ¿Alguien que ama, cuida y conserva una tierra tiene menos derechos sobre ella solo por no haber nacido allí? A lo que yo añadiría que no es el caso. ¿La propiedad y haber pagado por algo que tienes muerto de asco te da derechos sobre alguien que necesita, cuida y usa un espacio? Ojo que me estoy metiendo con el tema de la propiedad privada, eh. ¿Y estáis pensando qué? Bueno, pues este ejemplo abstracto os lo aterrizo fácil. La bolsa de viviendas de Bankia, que están vacías a la espera de que suba el precio del suelo o se encarezca el alquiler para devolverlas al mercado versus una familia que necesita un nido. Ala, ahora ya más me ocupa. Y aunque parezca que se me esté yendo la pinza, no es tan absurdo lo que estoy diciendo. De una manera diferente pero similar, el francés sufre la misma exclusión. Aunque en esta ocasión está sostenida en la territorialidad y no en la propiedad. Pensadlo, ¿qué cantidad de fórmulas hay para desposeer a quien hace un uso necesario de algo? Total, que a los dos hermanos les molesta mucho que su voto valga lo mismo que el de un extranjero. Pero ese no es su único problema, ni el más importante. La oferta de las eólicas les ha envenenado el espíritu. Se ha vuelto una oferta que les hace recordar lo miserable que es su día a día. Ven una oportunidad de abandonar el pueblo, de salir del campesinado e irse a otro sitio. Pero, según el francés, eso es un beso envenenado. El dinero no será suficiente para salir de ahí y emprender una nueva vida. Solo es pan para hoy y hambre para mañana. Además, quien intenta explotar la zona son empresas extranjeras que prefieren destruir el ecosistema de otros sitios antes que el suyo. Seguro que la comunidad latinoamericana está repasando mentalmente varios ejemplos de empresas españolas y europeas comportándose así, como ocurre en Galicia, pero en el nuevo continente. Aquí podríamos abrir el melón sobre las empresas y su depredación del medio ambiente y de cómo desplazan pueblos y exterminan culturas, pero qué os voy a decir que no sepáis si además seguro que alguien lo conoce de primera mano. Si eso, déjame tu experiencia en comentarios y te anclo para que lo lea el resto. Volviendo con asbestas. Ese conflicto entre lugareños y foráneos va increciendo. Los hermanos primero se cuelan en la propiedad para emborracharse y dejarlo todo sucio. Otro día se mean en las sillas que tiene en su jardín la pareja francesa y que utiliza para ver sus puestas de sol. Además, les están molestando constantemente en el bar, los amenazan, los escupen, envenenan la cosecha, envían gente para extorsionarlos y frente a eso, Antoine únicamente decide tomar registro de todo. Se compra una videocámara y empieza a recopilar pruebas. El ambiente entre las dos familias cada vez estaba más enrarecido y finalmente van forzando una situación insostenible. Y no os voy a contar lo que pasa, solo deciros a los que conozcáis la historia real que no es lo mismo. Lo que aparece en asbestas es una libre interpretación de un suceso real de la España negra, como os dije al principio, pero ¿cuánto tiene de real y cuánto de ficción? Bueno, pues buscando información encontré un documental titulado Santo Haya, como el pueblo real donde transcurrieron los hechos. En él se narra la historia del conflicto, cuáles fueron sus causas, qué relación tenían en un primer momento las dos familias, es decir, cuando se instaló Martín en la aldea y en definitiva, me permitió conocer un poco mejor cuáles eran los entresijos. Lo primero que me llamó la atención después de haber visto la película es cómo arranca el documental, con una grabación de Martín que se corta cuando su vecino le golpea con la cachava en la cámara. En ese preciso instante fui consciente de la cantidad de similitudes que iba a encontrar entre ambos trabajos. Si estáis pensando, oye, pues mira, ese vecino es mucho mayor que el de la película, así que tampoco hay tanto parecido, pues es cierto, solo que ese señor mayor no aparece, es el padre de los hermanos. El resto de principales implicados en el caso están todos, Martín Benfonder como Antoine, su compañera Margot como Olga, Julio como Sam y su hermano Juan Carlos como Lorenzo. Y la caracterización también está bastante bien, por ejemplo, la cicatriz en la cabeza de este último, de Juan Carlos, es algo que también tuvo en la vida real debido a que se cayó de un caballo. Vamos, que que a este personaje le falte un hervor no es una licencia del guión. En palabras de su propia madre, es lento. Covita, la matriarca y cerebro de la familia, también sale, pero sin el papel tan cínico y relevante que tuvo en la vida real. Así que de todos, solo se quedó fuera Manuel Ogafas, el padre. El resto de personajes están tanto en la historia como en la vida real. Aparte de estos que os he mencionado, Sorogoyen introduce otro par que terminan de servir para dar profundidad al resto. La primera sería la hija del matrimonio francés, que nos ayuda a entender mejor el conflicto que tiene Margot a la hora de quedarse o no en el pueblo, y de lo difícil que es afrontar para una mujer la vida en un entorno rural tan masculino. El otro personaje que tiene minutos en pantalla y que no existió es Pepiño, que fue usado en el guión para mostrar que Antoine no tenía problemas para relacionarse con la gente del pueblo, sino que era un conflicto que alimentaban los otros vecinos. La verdad es que la historia real es súper interesante, así que me puse a buscar información y di con fragmentos sueltos del juicio. No está de más verlos, que además dentro de poco tengo el mío y me piden más de dos años y casi un millón de euros. Así voy entrando en situación. Total, que en Youtube hay alguna que otra declaración. En la del alcalde del pueblo al que pertenecía la aldea menciona que el caso de los molinos es real, aunque eso no debió de ser el detonante de las hostilidades. El auténtico motivo fue por el tema de si el holandés podía convertirse en comunero. Es algo así como tener la ciudadanía de la aldea, pero que te da derechos de explotación del bosque aledaño. Como hasta que llegó la pareja del norte solo vivía una familia en la población, pues esa familia tenía el monopolio de explotación. Con la solicitud de Martín iba a tocar repartir eso al 50%, y parece que no les hacía demasiada gracia. De hecho hubo varios juicios para ver si se les concedía el estatus de comunero hasta que finalmente la justicia le dio la razón a Martín. Menos de un mes después, el 19 de enero de 2010 desapareció para ser encontrado el 18 de junio de 2014 en una pista forestal a 15 kilómetros de la aldea. Tardaron en dar con él más de cuatro años y medio, así que parece que el motivo está relacionado con el cartel que estáis leyendo ahora. Y ahora voy a traer de nuevo la declaración del alcalde. Este menciona lo siguiente. Bueno, pues al final parece que tenía razón Antoine, o Martín, que es un hombre real. El dinero no era suficiente. Y hay más cosas en la película que aparecen en la vida real. Las amenazas, por ejemplo. Algo que denunció la propia víctima a las autoridades cuando aún estaba viva. Y hay otros casos en los que aunque no sea exactamente igual, sí que tienen muchas similitudes. Como cuando vemos en la peli cómo envenenan los tomates a los franceses con un par de baterías de coche tiradas a un pozo. Bueno, pues en la vida real eso ocurrió aún más descarado. Martín grabó cómo uno de los hermanos rociaba con pesticida su cosecha. Y ahora os voy a traer una anécdota cinematográfica relacionada al lugar donde ocurre este suceso. La aldea de Santoalla, antes de ser retratada en Asbestas, y esto último es relativo porque realmente se grabó en el Bierzo. Bueno, pues la aldea tiene un pasado cinematográfico, ya que fue la localización de la película Sempresonsa, el primer largometraje gallego de ficción rodado en 35 milímetros. Por si os interesa saber cuándo fue esto, se estrenó el 25 de noviembre de 1989. Y pese a no estar localizada en su lugar original, me llamó la atención el trabajo del equipo de localización, que encontró lugares prácticamente calcados, como el huerto de la familia Berfonder. Por cierto, me di cuenta de un detalle. El destino de Antoine está muy ligado a los caballos durante toda la peli. La escena con la que arranca tendrá su réplica. Y aparte de eso, en los primeros minutos vemos unos caballos salvajes cruzando por el mismo camino por el que será asaltado por sus verdugos. La historia de hoy cuenta un crimen de la España negra, de esos que son tan típicos de esta región a principios del siglo XX y que fielmente retrató la serie La Huella del Crimen. Solo que en esta ocasión no nos tenemos que trasladar hace 100 años, sino que está ambientada en nuestros días. Por si no conocíais aún su nombre, se trata del Crimen de Santoalla, que perfectamente ha adaptado Sorogoyen en Asbestas. Sin duda, esta es para mí una de las mejores películas estrenadas en el estado español este 2022. En su argumento encontramos el desastre de la España vaciada, el impacto de las eólicas y también de las compañías eléctricas y lo más importante, un drama humano lleno de rivalidad, envidia y odio que acabó desencadenando en un crimen. La conclusión a la que llego es extraña. Los lugareños no toleraron el progreso, por eso no pararon de bloquear las ideas de mejora que tuvo Martín para el pueblo. Imagino que el cambio, la transformación de lo viejo a otra cosa es algo que les perturbó y les sacó de su zona de confort. Aunque, ahora que lo pienso, cuando el progreso viene acompañado de un soborno, da igual que eso sea perjudicial para el pueblo, no lo ven tan malo. Así que tal vez no tenga tanto que ver con un problema de progreso, sino con uno de envidia. Al final Margot se quedó sola. ¿Mejor sola que mal acompañada? La verdad es que no lo sé. Solo pienso en la tristeza de no estar acompañada, en el no compartir satisfacciones, conversaciones, el no poder pedir ayuda, el no darla cuando la necesiten. Todo eso se perdió siempre por no ser capaces de llegar a un acuerdo y de solucionar sus diferencias. El diálogo y la capacidad de razonar las situaciones es algo que como especie se nos da bastante bien, al punto de que hay algunos que dicen que son exclusivas del ser humano. Imagino que por eso la peli se titula Asbestas, porque algunas personas son eso, bestias. Quiero enviar saludos a Noname, a Camilo Campo, a Carlos Vichis, soy Tique, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.